Infantes del curso de verano Tlaxcala en Movimiento 2016 iniciaron la tercera semana con mucha energía al realizar activación física. Más tarde se trasladaron a Alienzo Charro en donde disfrutaron de la sorpresa que preparó el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino con la función del Grupo de Toreros Enanitos de México. Luis Mariano Andalco López expresó que los menores presenciaron un acto cómico de talla internacional. Es un evento que se trae, este grupo de enanos han estado en España, en Colombia, en Venezuela, en la Plaza México y bueno pues quisimos traer este evento para estos niños. Este evento que no es muy usual verlo en Tlaxcala pues lo traemos para que estos chiquillos que están en el curso de verano pues disfruten un evento de esta calidad. Y este tipo de actividades que es la otra fiesta, la fiesta que donde también los niños pueden ir viendo que este tipo de fiestas también pues a ellos los emociona, los meten esto que es la fiesta de los toros y la actividad, la actividad que ellos están teniendo durante este curso pues esta es una parte más, la tauromaquia en el curso de verano. La presidenta del sistema estatal DIF, Mariana González Feulón, acompañó a los más de 1500 participantes en la presentación de los toreros. Las participantes, Yareli, Itzel y Bania, platicaron de cómo han disfrutado el curso de verano. Hacemos muchas cosas de todo y aparte son muy divertidas, por ejemplo ahorita vamos a hacer de los toreros enanos. ¿Te lo has pasado bien? Sí, igual es muy divertido porque igual a nosotros ya hemos hecho muchas actividades. Ahorita vamos a ver unos enanitos, es una función y vamos a ir creo también a Huamantla y ya fuimos a Pachuca, al estadio del fútbol o algo así, no me acuerdo muy bien y nos la estamos pasando muy bien. Mi parte más favorita es la que está y cuando vamos a ver al gobernador. Yo no les tengo miedo a las paquillas ni a los toros. Alegría y diversión es el ambiente que han vivido en cada una de las actividades, como lo mencionaron Ariadna, Naomi y Abril. Lo que me ha gustado más es que viajemos, que vayamos viajando, porque viajar es como sobresalir al mundo. Hemos hecho recreación acuática, hemos ido a Pachuca, al museo del fútbol. Hemos visto obras, he hecho amigos, también he jugado mucho y me he divertido. Y este día van a ver a los porericos, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué esperas de esta función? Que estaría muy bien porque jamás los hemos visto. Las actividades culturales del curso Tlaxcala en Movimiento 2016 se llevarán a cabo este martes 9 de agosto con la elaboración de pan de fiesta, piñatas, globos de cantolla, entre otras, en el domo blanco del recinto ferial. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Gracias. 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 Gracias.